La invención de los transistores revolucionó la civilización humana como ninguna otra tecnología. En el corazón de un teléfono inteligente se encuentra un procesador. Y este procesador contiene alrededor de 2.000 millones de transistores. ¿Qué hacen estos dispositivos increíblemente pequeños? ¿Cómo funcionan? Los transistores pueden actuar como un interruptor sin partes móviles. Pueden amplificar una señal débil. De hecho, la amplificación es la función básica de un transistor. Primero vamos a entender la base de los transistores. Volveremos a la parte de la solicitud más adelante. Los transistores están hechos de semiconductores como el silicio. Cada átomo del silicio se enlaza con 4 átomos de silicio vecinos. El silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia. Reemplacemos este átomo de silicio con una figura sonriente de 4 manos. Cada mano tiene un electrón. Cada uno de estos electrones se comparte con un átomo de silicio vecino. Esto se conoce como enlace covalente. Actualmente, los electrones están en su banda de valencia. Si el silicio puro tiene que conducir la electricidad, los electrones tienen que absorber algo de energía y convertirse en electrones libres. Por lo tanto, el silicio puro tendrá una baja conductividad eléctrica. Se utiliza una técnica llamada dopaje para mejorar la conductividad de los semiconductores. Por ejemplo, digamos que inyectas fósforo con 5 electrones de valencia. Aquí, un electrón será libre de moverse en el sistema. Esto se conoce como dopaje de tipo N. Por otro lado, si se inyecta boro con 3 electrones de valencia, habrá una posición vacante para un electrón. Esta posición vacía se conoce como un hueco y un electrón vecino puede llenar este hueco en cualquier momento. Este movimiento del electrón se visualiza como huecos que se mueven en dirección opuesta. Ahora, llamaremos a esto dopaje tipo P. Si se dopa una oblea de silicio de la siguiente manera, nace un transistor. Pero si realmente quieres entender cómo funciona un transistor, tenemos que tener una idea clara de lo que sucede a nivel de los electrones de un componente más básico, un diodo. Un diodo se forma cuando se dopa una parte de silicio como tipo P y la otra parte como tipo N. Algo muy interesante sucede en el límite de la unión N y P. Los electrones abundantes en el lado N tendrán una tendencia natural a migrar a los huecos que están disponibles en el lado P. Esto hará que el límite del lado P tenga una carga ligeramente negativa y el lado N una carga ligeramente positiva. El campo eléctrico resultante se opondrá a cualquier otra migración natural de los electrones. Si aplica una fuente de energía externa a través del diodo como se muestra, la fuente de energía traerá los electrones y los huecos. El flujo de electricidad es imposible en este caso. Sin embargo, si invierte la conexión de energía, la situación es muy diferente. Suponga que la fuente de energía tiene suficiente voltaje para superar la barrera potencial. Usted puede ver inmediatamente que los electrones serán empujados lejos por el terminal negativo. Cuando los electrones cruzan la barrera potencial, serán drenados de energía y fácilmente ocuparán los huecos en la región P. Pero debido a la atracción del terminal positivo, estos electrones ahora pueden saltar a los huecos cercanos en la región P y fluir a través del circuito externo. Esto se conoce como polarización hacia adelante de un diodo. Solo hay que tener en cuenta este simple principio de un diodo y usted entenderá el funcionamiento de un transistor muy fácilmente. Ahora, de vuelta al transistor. Nótese que la capa P es realmente delgada y ligeramente dopada. Usted puede ver fácilmente que el transistor es esencialmente dos diodos intercalados espalda con espalda. Por lo tanto, cualquiera que sea la forma en que se conecte la fuente de energía, un diodo siempre tendrá polarización inversa y bloqueará el flujo de electricidad. Esto significa que el transistor está en estado desactivado. Ahora vamos a conectar una segunda fuente de energía como se muestra. La fuente de energía debe tener suficiente voltaje para superar la barrera potencial. Entonces esto es solo un diodo sesgado hacia adelante. Por lo tanto, un alto número de electrones serán emitidos desde la región N. Al igual que en un diodo, unos pocos electrones se combinan con los huecos y saltan a través de los huecos vecinos y fluyen hacia la base. Pero hay muchos más electrones que han cruzado al lado P. ¿Qué harán estos electrones restantes? Piénsalo por un momento. Los electrones restantes serán atraídos por el terminal positivo de la primera fuente de energía y fluirán en línea recta como se muestra. Nótese que la región P es muy estrecha, lo que asegura que ningún electrón restante fluya al terminal positivo de la segunda fuente de energía. En resumen, una pequeña corriente de base se amplifica a una alta corriente de colector. Puede correlacionar fácilmente el nombre del terminal del transistor con la naturaleza del flujo de electrones. Si se puede aumentar la corriente de base, la corriente del colector aumentará proporcionalmente. Este es un caso claro de amplificación de corriente. El tipo de transistor que hemos discutido se llama transistor de unión bipolar. Sustituyamos este transistor representativo por uno realista. Puede mejorar aún más la amplificación introduciendo un transistor más. La base de este transistor está conectada con el emisor del primer transistor. Si introduce una señal fluctuante débil de la entrada, como la que encontraría en un micrófono, obtendrá una señal amplificada en el altavoz. La otra cosa interesante que usted puede notar acerca de este circuito básico es que, dependiendo del valor del voltaje aplicado, el transistor puede estar encendido o apagado. Aquí el transistor actúa como un interruptor. Esta propiedad del transistor abre las puertas al mundo de la electrónica digital y la memoria digital. Usando dos BJTs puedes construir el elemento básico de memoria dinámica del ordenador, un flip-flop. Para saber más sobre esto, por favor, vea el vídeo en el transistor como un interruptor. Por favor, ayúdenos en patreon.com para que podamos continuar nuestro servicio educativo gratuito. Gracias. 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 Gracias.